¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora. Os traigo un par de vídeos, ¿vale? El primero que vamos a ver es Naomi diciendo, filtrando lo que ha sucedido entre Alex Canigia y Gustavo. Parece ser, parece ser que ha sido muy civilino Gustavo, que ha sabido cómo provocar una reacción de Alex Canigia y que demasiado bien ha estado Alex Canigia, que no ha estado bien, lo deja claro, pero que demasiado bien ha estado Alex Canigia para la provocación que ha sufrido por parte de Gustavo Guillermo. Con respecto a Gustavo Guillermo y Alex Canigia, como sabéis, expulsados disciplinariamente a la casa de la hermano Bipocho, vamos a ver, porque ya hemos visto las primeras reacciones, las primeras palabras de Gustavo y las primeras reacciones por parte del entorno de Alex Canigia, en este caso, por redes sociales, su mujer que ha emitido un comunicado, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente. Primero, como os decía, vamos a ver el vídeo en el cual Naomi nos pone un poco en situación de la última hora, qué es lo que ha sucedido después de esa expulsión disciplinaria, como digo, insisto, de Alex Canigia y de Gustavo, sobre todo Alex Canigia, creo que va a dejar un vacío terrible. Hoy seguramente tenga grandes audiencias, el morbo, saber qué ha pasado, pero es cierto que Alex Canigia, el hecho de que haya salido, ya sea por el motivo que sea, le va a restar al reality, porque creo que no estaba pensado que saliera las próximas semanas. Quizás incluso se hablaba de un posible ganador, ya no finalista, sino ganador. Y bueno, vamos a ver lo que dice Naomi. Voy a hacer una actualización de la situación. Gustavo Pacificador. Gustavo Pacificador, ¿vale? Ojito, porque sabe perfectamente, conoce perfectamente Gran Hermano, viene de fuera, está dentro, y ella desde dentro ahora nos puede decir que eso que veíamos tanto de Gustavo Pacificador, ojito, porque evidentemente va con ironía. El que evita las peleas, el que, el mediador. Evita las peleas, el mediador, evidentemente está hablando con un tono irónico, ¿no? Y va asomando la patita, y hoy la asoma por completo. Ya se verá el por qué está en su puta casa. Ya se verá el por qué. Yo me imagino que esto lo está diciendo porque como les habrán dicho, les habrán dicho, ¿vale? Los habrán reunido seguramente, les habrán dicho, no podéis hablar de nada, de lo sucedido, ni podéis informar, ni podéis estar hablando hasta el jueves de la gala, por la noche, no podéis decir nada. Porque si no, os cargáis un poco el misterio que queremos revelar el jueves por la tarde. Vale, entonces, pues no podéis decir ciertas cosas y solamente podéis decir tal. Y es lo que ha dicho. Esto se ha pillado en el 24 horas en directo, y bueno, alguien lo ha subido. Nuestro amigo Mandy. Ataquito, ¿vale? Se llama. No ha resistido a la prueba de... Bueno, sí que lo ha resistido en realidad. Dice, no ha resistido, y luego dice, bueno, sí que lo ha resistido en realidad. Como diciendo, es verdad que no ha estado bien, pero es que es entendible su reacción. Es lo que da... Es solo que yo leo entre líneas, ¿vale? Ya vosotros me podéis comentar lo que queráis, pero es lo que yo leo entre líneas. Es decir, que seguramente lo habrán provocado, que no ha aguantado hasta un límite, que ya no puede aguantar más y ha tenido que explotar. Pero bueno, me avergüenza, y lo digo así de claro, me avergüenza que me metieran en un grupo de tres personas. Bueno, esto es otro de los motivos de los que se está hablando, el posicionamiento del otro día, que se supone que hay dos grupos, y hay personas, tanto Naomi como el propio Gustavo, que dicen que ellos no son de ningún grupo, o Susana, o Ceo, que ellos no son de ningún grupo, que ellos se hablan con tal, con cual, pero no se consideran de ningún grupo en concreto. Las cuales dos tienen una técnica como muy clara para este concurso, y yo me jode que me relacionen con ellos. Bueno, no sé si aquí se está refiriendo a qué dos personas tienen una forma de llevar una estrategia muy clara, no sé si se está refiriendo a Laura Bosso y a Alex Canigia, y claro, ella es una persona muy independiente, que no le gusta que la relacionen con terceras personas, en el sentido de que ella ha entrado después, y cree que lleva su... O sea, que la han empaquetado nada más entrar con otro grupo, ¿no? Pero era provocar, 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 hasta hacer que la otra persona, pues, cruce los límites, o lo que sea, para ellos salir impunes. Vale. Ahí entran ya los compañeros, y se corta, digamos, al menos este vídeo, ¿no? Me imagino que habrá dejado de hablar del tema, que aparte no puede dar mucha información, insisto, le habrán cortado el pienso, le habrán dicho, mira, que es que no podéis hablar del tema, hasta el jueves noche. Por eso ha sido, digamos... No le ha querido contar 100% qué es lo que ha dicho, y además hace el comentario que me llama la atención, de, bueno, ya lo veréis, como diciendo, hasta veréis cómo mañana ya se puede hablar del tema, ¿no? Mañana viene, seguramente, ya veremos cómo hablan ampliamente del tema, porque ya esta noche se va a emitir. Bueno, vamos con las primeras imágenes de Gustavo Guillermo, tras ser expulsado disciplinariamente en la calle, ha ido a comprar pastelitos. Oye, en la casa gran hermano VIP no tenía lo que él quería, y bueno, pues ha permitido el lujo de darse un caprichito, que nunca viene mal, ¿no? ¿Qué tal César? Pues Gustavo parece que... También vamos a ver la última hora sobre Alex Canizia. Esta tarde ha decidido quedarse en casa descansando, claro, el tiempo tampoco acompaña... No, no, el tiempo no es que no acompañe, sino que en Madrid se ha caído un árbol y ha matado a una mujer joven. O sea, cuando el tiempo y lo que es la meteorología, desde redes sociales, desde meteorología, o desde los informativos, el ayuntamiento, emiten comunicados y dicen que estamos en alerta amarilla, en alerta naranja, en alerta no sé qué, y se pide, por favor, que no se salga de casa, es para no salir, es para no salir, ¿vale? Quería hacer un inciso porque, hombre, me ha impactado la noticia, y evidentemente es que cuando se dice eso es que es para no salir. Sobre todo las capitales, sucede en todos los pueblos, evidentemente, pero sobre todo las capitales, que suelen haber árboles muy grandes, de gran envergadura, muy antiguos, con muchísimos años, con un tronco enorme, normalmente ese tipo de ramas, si se te cae una rama, no un árbol, si se te cae una rama, la rama es como un árbol de grande, ¿vale? Estoy hablando en las zonas de arboleda, o en las zonas incluso de muchas avenidas, hay árboles enormes en lo que son las capitales, ¿no? En las ciudades más importantes y más grandes, normalmente suelen haber árboles muy grandes. Así que tener muchísimo cuidado, por favor, este inciso, perdonarme, pero es que de verdad, entiendo que no se pueden tener todos los árboles acondicionados 100% en todas las ciudades, esto sucede en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en todas las ciudades grandes, en todas las capitales, con lo cual hay que tener cuidado, ¿vale? Mucho, aunque esta mañana sí que salía de casa, lo primero que hacía era trasladarse aquí al lado de una pastelería que se encuentra a unos tres minutos de su casa a desayunar. ¡Qué goloso, qué goloso, ¿no? Gustavo Guillermo. A ver, mira, Gustavo Guillermo, yo creo que no es una persona de perder los nervios, yo creo que quien la ha perdido es Alex Canizia, ¿no? Y ese ha sido, evidentemente, han tenido que tirar por el camino más fácil. Tú provocas, el otro se enfada, aunque algunos dicen que ha sido Gustavo el que la ha pegado. Yo, sinceramente, no me lo creo hasta que no lo vea, ¿vale? Que Gustavo haya pegado. Yo creo que Gustavo ha provocado y Alex Canizia, pues, se le ha ido un poco la pinza y le habrá empujado. Tanto como pegar tampoco, creo, ¿eh? Por parte de Alex Canizia. Bueno, lo veremos esta noche. Pero, sinceramente, yo creo que Gustavo estará tranquilo porque yo creo que él, dentro de la gravedad, él estará tranquilo porque seguramente él haya sido el que, aunque haya provocado realmente, que eso está feo, por supuesto, yo creo que Gustavo lo que sí sentirá es que él lo único que ha hecho es reclamarle a lo mejor ciertas cosas y ha sido el otro el que ha perdido los nervios. Claro, al otro perder los nervios, pues me imagino que había un pequeño forcejeo, ¿no? De empujones o algo así. Pero me imagino que sí, que Gustavo estará tranquilo. Pero Alex Canizia no va a estar menos tranquilo. Alex Canizia, si sale esta noche, que no lo sé, no sé si van a salir, me refiero en el programa, en el plató. No lo sé, no lo sé. Pero en tal caso de que vayan a la subversión y esta noche, pues sea focalizándolo en ellos y que vayan a salir en el plató, yo creo que Alex Canizia y Wallen yo creo que va a estar tranquilo, es un tipo echado para adelante y que reconoce, y creo que va a reconocer sus errores. Espero que en tal caso de que haya sido él el que haya empezado la trifulca, reconozca sus errores, al igual que Gustavo, ¿eh? O sea, aquí yo no me estoy posicionando porque no me puedo posicionar. No lo he visto, no lo he visto, ¿vale? Tranquila tras esa expulsión, compañero, vamos a ver las imágenes de Gustavo. Hola, Gustavo Ainhoa, ¿qué tal? Qué sorpresa, Gustavo, ¿cómo está? Me imagino que por lo menos... Bueno, como sabéis, él realmente, o sea, por contrato no puede hablar. Tiene un contrato de privacidad y él no puede hablar. Pero gracias a la mujer nos enteramos de cositas. La conciencia tranquila. Después de lo que ha pasado Ainhoa. Gracias. Tiene la conciencia tranquila, al menos. Sí. Ainhoa dice que sí, su mujer dice que sí, que tiene la conciencia tranquila. O sea, fijaros que al final él no puede hablar, pero bueno, ella sí. Él tiene la conciencia tranquila. Él considera seguramente que, y lo veremos esta noche, considera que no lo ha hecho mal y que ha sido Alex Canillas seguramente el que haya perdido los nervios, ¿vale? Insisto, no lo sé. No lo sé. Estoy aventurándome porque sé el carácter de uno, sé el carácter del otro. Pero esta noche lo veremos, ¿no? Con todo, ¿sabes que hay un montón de cosas que se van a preguntar ahora de ti? Guaf, pero no solamente de esto, sino de Carmen Borrego, Terelu, Alejandra Rubio y compañía. Vas a contestar a todos. Al final, las cosas como son, calladito, ¿eh? Calladito. No ha dicho nada de la familia, no ha hablado de ellos. Creo que en la cueva al principio habló de María Teresa Campos pero nada, es muy buena palabra, nada, como que lo estaba pasando mal y tal, pero ya está, ya está. El ánimo a entrar, bueno, lo que ya sabéis. Pues lo que ha pasado todavía no lo sabemos, lo sabremos esta noche en la gala Halloween de GHBip. La más divertida, yo creo. La más divertida, la más divertida. Y bueno, y de la casa de Gustavo vamos directamente al hotel donde se encuentra el otro expulsado, Alex Canizia, y está... Yo creo que sí, que hoy se espera grandes audiencias por lo que ha sucedido. Yo creo que se está, además se está cebando, imaginaros, esto es en Así en la vida, que sí, que sé que tampoco tienen mucha expectación, pero bueno, son 800.000 espectadores, también el boca a boca hace mucho, y ya luego en tardear, me imagino que también comentarán algo. Haciendo guardia a nuestra compañera. Que tienen algo más, que tienen algo más. Andrea Suñé, ¿has conseguido descubrir algo más sobre esta expulsión, sobre cómo está Alex? Atentos a la última hora de Alex Canizia. A la espera de que los protagonistas expliquen qué es lo que ha sucedido, de que expliquen el porqué de esta... Cuando están diciendo desde el programa que ellos expliquen, es porque esta noche entiendo que van a estar los dos. Ya sabéis que que últimamente los realities en Telecinco han pasado de llevar una norma muy estricta en plan, no, no, tú expulsado, no tienes que ir al plató. Tú no sé cuánto, tú no puedes ir al plató. Ya llevan varios años, que da igual, estás expulsado disciplinariamente, da igual, tú te sientas ahí a hablar y vas todos los jueves y todos los domingos. Expulsión disciplinaria, quien sí que ha hablado ya y se ha pronunciado a través de Twitter, de redes sociales, es la novia, la novia del argentino, de Alex, y dice lo siguiente, os lo voy a leer textualmente, dice, tengo mil cosas para decir y a la vez no sé qué poner. Es como un sabor agridulce el que tengo. Feliz, porque nos vamos a ver antes, pero más que nadie ella quería que se quedase hasta el final, que ganase el concurso y dice que esta es una... A ver, sabor agridulce evidentemente de su chica porque primeramente ahora está desgraciadamente con su chico porque ha sido expulsado disciplinariamente y claro, tenía muchas ganas de verlo, pero ese sabor agridulce porque tenía la firme intención o la creencia de que iba a ganar, ¿no? Yo también lo pensaba, ¿eh? O sea, la cosa estaba entre... No, no creo que gane Carmen Alcaide, creo que la cosa estaba entre Laura y Alex Canigia y que no había más ganadores en la casa, sinceramente. Con lo cual, pues bueno, una lástima, una lástima que, bueno, se le haya ido de las manos tanto a Gustavo como a Alex Canigia y que nos haya dejado el reality un poco descafeinado. Por parte de Gustavo, la verdad, no lo íbamos a echar de menos, pero yo creo que a Alex Canigia sí lo íbamos a echar de menos. Me preguntáis tema de repesca. Yo no sé si va a haber repesca, pero no sé si se ha comentado, ¿vale? Porque yo estoy comentando lo más importante, estoy comentando los clips, no los estoy viendo 100%, o sea, soy sincero con vosotros, no os están interesando los vídeos, entonces estoy comentando lo más gordo. Lo que sí sé es que dos personas expulsadas disciplinariamente no pueden ser repescadas, eso sí que lo sé, con lo cual, eso no hace falta que me preguntéis más al respecto. Dos personas o cualquier persona expulsada disciplinariamente o que haya abandonado en una edición no pueden regresar. Eso es así, con lo cual intuyo que en tal caso de haber repesca, sobre todo habiendo sucedido esto, que han quitado dos del medio, más Javier que ha abandonado, entiendo que a alguien tendrán que meter. Sé que es muy tarde, pero ostras, es que han dejado tres huecos y es que hoy sale otro más, en teoría, es que en cuestión de 24 horas han salido cuatro o van a salir cuatro, tres que ya han salido, un abandono, dos expulsiones, más el de esta noche, ¿no? Se va a quedar la casa media. En fin, mi gente, dejarme vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.